Ahora vienen los que tienen que ver con las jineteadas. El 12 de noviembre de este año que está transcurriendo, el 2006, empecé a festejar mi 20 años de la animación en los pagos de Río Grande, allá en Tierra del Fuego, con un montón de gente gauchona como Julio, el Pachi, Pablo, que me hicieron sentir como si estuviera en mi casa. En tantas jineteadas, conocí a tantos hombres jinetes, pero no me canso de repetir que el más grande que vi en mi vida es este. Tras suspenderse la doma por la tormenta de verano, se llegaron tres paisanos hasta el boliche de la loma. Un hombre sentado, todo mazolito, allá en un rincón. Tiro a la vuelta, patrón, una ginebra y dos vinos, mientras que afuera al camino lo maltrata el chaparrón. Y empiezan a conversar de la fiesta suspendida, de las cosas de la vida, que el agua se hizo esperar, que a dónde van a viajar el domingo, no lo sé. Otro dice, yo quedé que en la estancia quedaría, y otro ve fotografías pegadas en la pared. ¡Mirá qué viejo campero, con las patas en el cogote! Y el bolichero, grandote, los mira, los vorasteros. ¡Uy, qué pingazo el overo! En una pata parado. ¿Quién sabe la habrá bajado? Pa' mí que se le volió, lo que sí, ni lo movió. El hombre va bien sentado. Se ve que era muy grupero. El fotógrafo era bueno. Así no compra terreno ni el más chambón a parcero. ¡Mirálo! Era clinero, y con las cortas montaba. Hay que tener buenas tabas, ¿eh? Yo la verdad no lo vi. Pero de esa forma, sí, seguro no jineteaba. ¡De mano suelta, fíjate! ¡Esto inclina es imposible! Sí, te dicen invencible. No digas más, disparate. Tomate otra y callate. Y de pronto, el parruquiano, de sentado, preguntó, hermano, ¿qué le debo? Póreme. Pagó la copa y se fue. Con su boinita en la mano. Me dio parco el bolichero. ¿Sirve a los tres otra vuelta? Ni una palabra le suelta a los mozos colateros. Medio incrédulo, el primero lo interroga, lo arremete. Usted dirá que es al cuétero que le voy a preguntar. ¿Me podría contestar si ha asistido a ese jinete? Apoyó la lapicera en la oreja a descansar. Y como es de poco hablar, le contestó a su manera. Esta no es la vez primera que preguntan sobre él. Son fotos del tiempo aquel que Ramón Vica sacó. Aunque no crea, existió. Él es Rufino Montiel. Y aunque no me quiera creer, ¿ven esas fotos, señores? ¿Cuál es? ¿La que está en colores? Fue hace unos días, en Blanquer. 56 cumplió ayer. ¡Qué jinete, mamá mía! Ah, y pa' usted que no creía, ¿vio el paisano que se fue? Es el que está en la pared, en tantas fotografías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!